Chavales, ¿qué pasa? Creo que soy el único youtuber que le da igual, salí en pijama despeinado y recién levantado O sea, que me la suda, porque es que me acabo de levantar Voy a desayunar, que lo tengo aquí ¡Qué rico está esto! ¿Os mola ese batido? ¡Raca! Aquí a la derecha lo tenéis, ya empiezo, empiezo fuerte, eh Aunque estoy medio solado aún De hecho me he peinado para un lado que no es, para el otro lado Bueno, me he peinado, me he hecho así con la mano Hoy vamos a hacer una cosa que creo que va a estar bastante guapa Y es que vamos a hacer el top 5 de los ejercicios para culo gordo Y glúteos que te cagas Y digo culo gordo porque todavía no, es que vamos a hacer glúteos, tal, no sé qué coño Culo gordo, bueno, gordo no sé si saldrá O no saldrá, ¿vale? Pero fuerte se va a poner un rato ¿Y sabéis por qué hago 5? ¡Por el culo de ahí! Chavales, el primer ejercicio de piernas, ¿sabéis cuál es? Irnos al box en bici Chavales, he intentado grabar Pero casi me mato con la bici Así que nada, ya estamos en el box Salúdanos, Daniel ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tienen que hacer? ¡Dale un me gusta bien gradote y bien gordote! Y suscribirse ¡Ea! Chavales, una cosa muy importante Que la bici no forma parte del primer ejercicio, ¿eh? Que os veo venir Vamos a un poquito de... Vamos a un poquito Vamos a un poco de sentadilla Ahora os digo cosas Y vosotros estaréis pensando ¿Qué puñetas hay ahí escrito? Voy a hablar alto porque está el puñetero ventilador justo a mi lado Y agüita de coco Lo primero que vamos a hacer es back squat Back squat es un ejercicio que me gusta un montón ¿Para qué? Para pata y para culo Vamos a hacer 6, 4 y 2 Por 3 Subiendo y heavy Vale, os lo traduzco muy fácil Imaginaos que empezamos con 100 Aquí irían 105 Y aquí, por ejemplo, irían 110 La siguiente serie Aquí ya no empezaremos con 100 Sino que empezaríamos mínimo con 101 Mínimo, ¿vale? O sea, imaginaos que ponemos 105 Luego aquí ponemos 110 Y luego aquí ponemos 115 Ya sería la segunda Y la tercera tendremos que subir más 110 115 Y 120 Por ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis Para que veáis como es Así que, raka Un me gusta bien gradote y bien gordote Vamos al lío, chavales Chavales, primera ronda Tien kilito, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos ir subiendo poco a poco Y manejo un poquito Porque está topetado de gente Allí entrenando Y con la música a tope Pero espero que se me oiga Vamos al lío Mínimo, chavales, me acabéis de ver hacer la primera serie Ni tan mal, la verdad Bien, me he sentido cómodo Así que nos vamos a dejarlo Vamos a dejar en 100 Y vamos a seguir subiendo poco a poco ¿De acuerdo? La primera se sube La segunda se sube más Y la tercera se sube todavía más Ya lo he explicado La sentadilla, ya lo sabéis Sentadilla profunda Rompiendo el paralelo Si no contaría como repetición válida ¿Vale? En cualquier competición O en cualquier evento de crossfit Hablando de crossfit A lo mejor tú vas ajena Si quieres bajar hasta la mitad Pues baja hasta la mitad ¿Vale? Pero bueno Que normalmente en crossfit Porque es un canal dedicado a ello Se hace sentalla completa ¿Vale? Así que nada Vamos a la segunda serie Descansad dos minutos máximo Entre serie y serie Porque no lo he puesto Pero para que lo sepáis Y nada Al lío Segunda serie Empezamos por 6 otra vez Pero subimos a 105 Y luego la tercera Daré 110 Y acabaré por 120 Esa es la idea A lo mejor acabo por un poquito más Según me encuentre A lo mejor acabo por un poquito más Este de aquí Es Noel Es un maquinote Y nos va a contar hoy Di algo Noel Saluda a los A los chavales Te toca snatch Con cuánto Nada 100 para calentar Creo Quiero tirar RM ¿Quieres tirar RM? Hoy chavales Vais a ver RM De este señor Dale duro ¿Qué tal tal? ¡No! Vale, chavales, hemos acabado lo que viene a ser la sentadilla Y ahora vamos a hacer otro ejercicio también que viene muy bien también para cuádriceps, para culete, etc. ¿Vale? Que son en los cajones, ¿vale? Nos atamos una kettlebell o una pesa o yo que sé, un disco o lo que tengamos, ¿vale? Simplemente nos hace falta el cinturón lastrado, ¿vale? Con una cadenita Así que nos vamos a ir para el lío Este es el segundo ejercicio, ya os digo, faltan tres más Va a entrar culete y sobre todo pierna Y el último es si podemos meter algo de isquio Pero bueno, ahora lo vemos, ahora vemos cositas Vale, chavales, esto no lo he comentado Pero bueno, hemos acabado la sentadilla con 125 para quien le interese Era heavy, obviamente no era buscar RM, ¿vale? Estoy un poco cansado porque acabo de hacer la repetición Vale, vamos a hacer simplemente 3 por 8 repeticiones Pero no vamos a aguantar 3 segundos abajo Completamente abajo 3 segundos Y veréis como os arde el culo, os arde las piernas si solo queréis subir Vamos al lío Os puedo asegurar que parece una chorrada Pero no lo es Pica bastante, sobre todo porque ya vienes fatigado de otro ejercicio, ¿vale? Nos queda una última Y pasamos a otro ejercicio que seguro que os va a gustar Para poner un culo bien grandote y bien gordote Como el like que le tenéis que dar Y suscríbete que no cuesta nada Dale ahí a la campanita también Venga Bueno chavales, espero que os habéis dado cuenta de que vamos a hacer hip thrust, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio específico para culete ¿De acuerdo? Ya os he dicho que aunque no se ponga el culo gordo Al menos fuerte se va a poner un rato ¿Vale? Vamos a ir subiendo poco a poco Solo 3 series Entre 8 y 10 repeticiones Pero tenemos que aguantar 2 segunditos ahí apretando bien el culo, ¿vale? 2 segunditos ahí arriba Lo máximo que podamos Y ya bajamos y hacemos otra repetición No vale hacer un rebote No vale hacer la pam 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 sin parar Sino aguantamos 2 segundos Que escueza el culo Bajamos Y repetimos, ¿vale? Entre 8 y 10 Si os habéis capacitado para mover tropecientos mil kilos Pues los movéis No pasa nada Cada uno a su nivel Venga Vamos al lío Recordad una cosa muy importante Y es que tenemos que tener bien apoyadas las escápulas a la hora de hacer el hip thrust No llevar el cuello para atrás No me he metido técnicamente como hacer el hip thrust Porque supongo que sabéis hacerlo Básicamente también podéis ver exactamente como lo he hecho yo Y bueno, lo importante es estar los 2 segunditos esos o 3 incluso que he estado ahí arriba Que es donde escuece muchísimo Donde pica Y también tengo que decir que bueno, que no es un ejercicio específico que haga yo siempre Simplemente es en modo accesorio Un poquito de tocar el culete, un poquito de tocar pierna Lo que sí que hacemos mucho en crossfit es tocar mucha sentadilla Tanto back squat como front squat Porque a la hora de hacer una cargada, hacer un snatch, hacer un clean, lo que sea Tiramos mucho de pata, ¿vale? Tú te metes abajo y tienes que subir mucho peso Así que sencillamente viene muy bien hacer sentadilla, ¿vale? Así que nada, vamos a los 2 últimos ejercicios Y espero que os esté gustando el vídeo 90 kilitos Aquí el señor buscando RM pero descansando un rato Este de aquí Así se busca los RM Tiran una silla Aunque según dice él está muy cansado Y tiene... La semana pasada hizo mucho tirón Así que esta semana... Bueno, solo con 90 Solo A ver si mete RM ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Julio? Voy un poco sudado Te has dado cuenta, ¿verdad? Sí, pero aquí ha sido un abrazo Ha sido un abrazo decir ¡Qué asco, tío! Como si nada, ¿no? Como si nada Chavales, no tengo nada de batería Así que nada Rápidamente Vamos con los 2 últimos ejercicios Speed Squad ¿Vale? En banco Con mancuernas Lo vemos Vamos al último Y me despido de vosotros corriendo Lo siento mucho, de verdad Pero me tendré que comprar otra batería Tiempo al tiempo Chavales Lo último Ya está Ya acabamos Esta es la sorpresa Nos encajamos aquí como un botijo Simplemente tenemos que apretar Viene el culete y los isquios Nos dejamos caer Nos dejamos caer Ahí Subimos Si no tenéis esto Va a ser más complicado Si no os sale Simplemente nos dejamos caer Rectos Nos apoyamos Y hacemos un poquito de fuerza Otro modo sería Ponernos una goma Si la ponemos detrás Nos va a costar menos Porque nos tirará hacia detrás Si la ponemos delante Nos va a costar más Porque nos va a hacer fuerza Hacia abajo Y siempre y llanamente Creo que ya está Me está grabando Julito Un saludo Julito ¿Qué tienen que hacer Julito? Darle un like bien grandote Bien gordote Si les ha gustado el vídeo ¿Eh o qué? Sí Que suscribiese y todas esas cosas Venga chavales Nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Chau